Gracias por ver el video Venezuela 2007, México 2008 Victoria frustrada por la dictadura de Pinocho Que empacha con la idea de sociedad justa y socialista Pero amordarse al pueblo y viola los derechos del artista No voy a hacerme de la vista gorda con la realidad Que me censuren y repriman, voy a seguir diciendo la verdad Pueden negarme 400 viajes más, su final llegará La gente está viendo su mariconá Hablan de libertad, esencia a punto, pero cabrón Viendo tu televisión no se conoce el mundo No cunde un régimen autócrata sin salida Que te dice que tienes que decir y que hacer con tu vida La herida cada vez más crece Batalla de los gallos, ya he ganado y me han frustrado la final dos veces ¿Será que me teme en todos esos mequetrefe? ¿O será que no dediqué mi triunfo al comandante? ¿En qué fue? Pero te parece muy duro que un maricón sentado en un sillón Juega el ping-pong con tu futuro, con tus sueños, tus deseos, con tus aspiraciones Ya tengo una colección de cartas de invitaciones Yo sé que hay leyes, pero perdonen No controlan la migración, ustedes están alimentando tiburones Estos peor se ponen y quieren obligarme a que confuesten Yo pienso doblegarme a su cosa a nuestra verte Es que no entienden lo que hacen Los cuerpos están aquí, pero las mentes que a 90 millas continúan en trance Ahorita los cubanos empiezan a tatuarse el mapa de cubierto Esto es pa' ver si pueden escaparse Tienen que darse cuenta, pueden estresarme, no enloquecerme No voy a lanzarme en base, ¿qué te pasa? No podrán toderme No voy a quedarme en ningún lado Esta lucha es con paciencia Tú asfixiándome y yo resignándote la existencia No gastaste la esencia del cuento Sigue siendo el gigante de tu dolor Yo la puntillita más puesta en tu asiento No hay que intentar borrarme, sabes que algo es cierto El pueblo escucha y se identifica, no soy quien está mintiendo Se te están cayendo los pantalones Una pausa en el tema, tonto recio Con dos ciclones que dejaron en crisis y con hambre necio Como cojones, tú vas a subir los precios Eso es otro asunto, pero lo quería tocar Represento a Cuba, no es quinquina personal Existen dos realidades, la suya y la mía Y por desgracia para ustedes me tocó la más codía Que quería que me callara y me arrastrara por el piso Que creyeran reflexiones que sabe Dios quien las quiso Quiero ver el mundo y regresar, pero siempre conspiran Parece que de lejos se ven mejor sus mentiras Mira, tu tonta política es quien agudiza el drama Pues quitar lo que no da aquí con esfuerzo otro se gana Mucho está muerto o en cana Prefieren morir por el sueño americano Que vivir la pesadilla cubana Profana que respeto de tu gente en mano En cuestión de prioridad el último puesto ocupamos Por eso pasa lo que pasa, por eso estamos como estamos Quiero saber pa' ti qué significa derecho a fumar Yo voy a seguir diciendo lo que vivo en cada canción Y sí, ¿por qué no? Que viva la revolución Pero es insoportable esta situación En conclusión Ustedes son unos cingados y este país es una prisión Ustedes lo que me tienen es tremendo miedo Y yo me quedo con todas estas cosas Y yo me quedo con todas estas cosas Y aunque no son hermosa, dejarla no puedo Y aunque me pongan obstáculos Y aunque pare el espectáculo Y si me tienen un buen ángulo Y yo me quedo con más cálculo ¿Para qué? Papeles, más papeles Sí, 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 sí Con gusto y pa' nada Aunque no nos ven las caras Sabemos quiénes son Tú lo sabes No, 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 no No, 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 no